Durante los inicios de la industria de los videojuegos, la mayoría de casas desarrolladoras no contaban con los enormes presupuestos de ahora. Esto, sumado a una práctica recurrente de inspirarse de trabajos ya creados, dieron como resultados casos de plagios y copias que hoy resultarían hasta jocosas. En instantes veremos una compilación de algunos casos de plagios de carátulas gamer. Uno de los casos más conocidos es sin duda el de Metal Gear. Hablamos del primero que apareció en la plataforma MXS2. En esta carátula podemos ver supuestamente a Solid Snake, pero no como se le conoce actualmente, sino como una recreación de una toma del actor que interpreta a Kylo Ries en Terminator. Al parecer, al ilustrador de este juego de Amstrad, llamado La Aventura Original, quedó tan fascinado con Luke Skywalker que lo calcó tal cual, con espada láser incluida. En este juego de Spectrum, no quisieron correr riesgos con una carátula original y se fueron a lo seguro. Este juego de Commodore copió la misma pose poco convencional de una ilustración del dibujante Fran Frazetta. Nuevamente, otra de las obras de Frazetta fue elegida, sin que lo supiese claro, para copiar la pose de acción en la portada del clásico Castlevania. En el equipo creativo de Road Rider, se debieron preguntar, ¿cómo despistamos a quien crea que nuestra portada es una copia de Mel Gibson en Mad Mass? Pues le ponemos unos lentes y listo. Uno de los actores que más se han tomado como referente de personajes de acción, desde películas hasta todo tipo de ilustraciones, es Arnold Schwarzenegger. Aquí, algunos ejemplos. ¿Quién no ha visto esta portada? De hecho, el ilustrador no pudo imaginarse el enorme éxito de Contra en el futuro, y menos que vaya a pasar desapercibida. Nuevamente, Schwarzenegger es inspiración divina para otra carátula, esta vez del juego Navy Moobles. Hasta un rostro estrambótico del reconocido actor no pudo ser mejor aprovechado, tal como vemos en la carátula de Battle Nucle 2, la versión japonesa de Streep of Rage. En este título, también podemos ver los rasgos de otro colega suyo, Van Damme, esta vez como Axel. Aquí, aunque quisieron cosplayar a Van Damme y casi logran confundirnos, la copia es notoria. En la exitosa saga de SEGA, se tomaron prestadas poses de acción que luego fueron replicados en otros juegos, pero con algo más de sutileza que en otros casos, ya que por lo menos variaron en el vestuario. En este caso, la pose de lucha de Axel fue tomado de la película Ginkata, y la pose de X-Star Street Fighter, donde el protagonista es Sony Chiba, el recordado Segata Sanchiro. Pero la carátula de Streep of Rage también fue víctima de plaje, posiblemente siendo parte de la provocación de la famosa guerra entre SEGA y Nintendo. Es así que algunos detalles de esta fueron trasladados directamente a otro juego de lucha. Nos referimos a Final Fight en su segunda entrega. En el nuevo milenio, esta práctica cuestionable no ha desaparecido del todo. También se han podido encontrar uno que otro caso a tomar en cuenta. Aunque la atractiva Hada Wong no aparece en la carátula del éxito de Capcom, esta ilustración es indudablemente inspirada en una gran película francesa, La Femme Mikita. Digamos que de algún modo quisieron homenajearla. Este otro caso no fue hace mucho. Se trata de la portada de Alone in the Dark, donde el protagonista está dibujado en un plano muy semejante al de Nicolas Cage en la película Bangkok Dangerous. Por lo menos, no copiaron el rostro. ¿Y qué dicen de True Crime Street of Los Ángeles? ¿Esto pudo terminar en un juicio a lo Lindsay Lohan contra GTA? ¿Y tu colega gamer, qué opinas de estos casos? ¿Cuál te pareció el menos discreto o el más cara dura? Eso fue todo amigos, fue Nilser con ustedes y hasta otro próximo video. Síganla pasando bien. Nos vemos. Hasta la vista, baby.